In nomine Patris et Fili et Spiritu Sancti, Amen. Ave María Purísima, sin el Ave Conchepta. Vamos a comenzar en el canal Ora et Labora Ahora, un filial homenaje a Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, recogiendo brevemente algunos pensamientos de este excelso teólogo, como este año es el año de San José y es su santo patrón por su nombre, iniciaremos esta serie de audios con una breve meditación sobre San José. San José es caracterizado como sumo sacerdote por medio de su vara florida, como prototipo del obispo cristiano. María por su parte es la iglesia viva, hasta ella llega el Espíritu Santo y de este modo se constituye como el nuevo templo. José el Justo es designado administrador de los misterios divinos, padre de familia y defensor del santuario formado por la esposa y el logos que habita en ella. Por eso es imagen del obispo, al que le es confiada la esposa, porque ella no está a su disposición, sino a su custodia. Todo aquí está orientado hacia el Dios Trinitario, pero justamente por ello su presencia en la historia a través del misterio de María y de la Iglesia se hace especialmente evidente y accesible. Josef Ratzinger, la Eucaristía, centro de la vida, 2003. San José, custodio y protector de la Iglesia, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin el Ave Concepta, In nomine Patris, et Filii, et Espíritu Sancti. Amen. San José, custodio y protector de la Iglesia, ruega por nosotros.